Pita Alejandro Castro, se juega en San Martín, Quilmes y Chacarita, Chacarita Quilmes, futbol pasión por Radio FMQ. Caño que la juega para el Chirola, se la pellizcó Nizo y se la lleva Hereros, le puede ganar a Leyes, se viene con todo Hereros, encaró cara a cara con Trípo de Tiro, tapó Trípo de, tapó Trípo de, cuando Hereros iba a Caño y era el primer gol, y le ganaba en velocidad a Leyes y la chica de Trípo de, se quedó con ella el arquero cervecero. Insiste Leyes que va por la derecha, saca al centro de zurda, se cae el oso, llega Caneo, cabecío y lo perdió, Caneo acaba de perder el gol. Dolce levanta el pase por punta derecha en dirección de Hereros, pero marca Corbalán, que le pega de punta para arriba, la mandó contra lateral, la baja el oso, baje antes que se vaya, la puntea Caneo, Caneo para el oso y el oso para Teresia, el arranque de Teresia, mano a mano con el último marcador de esta carita, Teresia de zurda, pega el arco, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, de Quilmes, Tele, Tele, que Tele, Tele, Telechea. Gol, Fernando, Tele, a los 24 minutos del primer tiempo. La secuencia es fortuita. Corbalán rechazó como podía, parecía que se iba al lateral. Vázquez, el oso la paró con una calidad admirable. Después le metió en la asistencia a Telechea. Voló por la izquierda, enganchó para la pierna derecha y la puso al rincón de Taubra, el palo izquierdo. Un golazo de Telechea. 24, casi 25 de primer tiempo. De una jugada fortuita, una definición de altísima clase. Tele, que Tele. Telechea. Gana Quilmes en San Martín 1-0. El envío que levanta Dolce, viene profundo y contra la carga en varios cabezazos. De pica al suelo. De pica al suelo entró Bastianini y ganó el cabezazo. No llegó a tocarla a Toledo. Estaba el empate de esta carita. Se salva de mirar un arco de Quilmes. Se la lleva con todo Dolce. Pase vertical para el dos caracas, con el arco, tiene el empate, el tiro, tapó Trípode. Tapó Trípode y el rebote otra vez. Entraba por el medio y no pudo definir. Otra vez Trípode acaba de tapar lo que era el gol de esta carita. Le tiraron algo al árbitro del partido. Te digo, ¿de qué proyectil se trata? Una botella. Ahí está el pieza, el árbitro dice basta, lo suspendo. La próxima lo suspendo. Y le dio al encargado de la operativa de publicidad ese proyectil y le tiraron. Busca al grupo Biesa, le cayó para Ereo, se va Camilo al empate. Ereo tiró, tapó Trípode. Tapó Trípode ante un cierre impresentable de Sebastián Martínez. Ereo tenía la chance del gol de sí que ataja a Trípode y el Quilmes. Si no, Chacarita ya a esta altura estaría empatando y por qué no ganando. 46, el árbitro Pitti marca el final del primer tiempo. Que está ganando Quilmes 1 a 0 con gol de Telechea. Pero la verdad es que Chacarita debió haber empatado y si estuviera ganando, nadie hubiera dicho lo contrario. Y a los empujones lo arrinconó a Quilmes. Quilmes defiende muy mal. Hay jugadores que no están a la altura. Y recién casi por una circunstancia parecida, casi viene el empate de Ereo que salvó Trípode de manera milagrena. Terminó el primer tiempo. Gana Quilmes 1 a 0 con un golazo de Telechea. Arranca el segundo tiempo. Ya juegan. Chacarita 0, Quilmes 1. Hay un cambio en Quilmes, muñeco. Mandarino Porte le echó el primer cambio que hace Caruso. La busca Franco Dolce. Lo viene a presionar Corbarán. Ganó el rebote. Corbarán le cayó a Caneo. En cara por el medio. Se le lleva a Miguel. Penal. Penal eso. Penal a Caneo. Clarísimo. Encima de la jugada estaba el árbitro Castro. Increíble. Espera que levanta un centro. Viene para el área. Arriba Trípode. Con el puño le cayó a Marcán. Tiró por arriba. Lo perdió. Se lo pierde esa carita. La lleva siempre Centurión. La pisa contra la pierna derecha. Marca bien Leandro Díaz. La juegan para Cauterucho. Se la lleva Martín Cauterucho. Lo acompaña Caneo. Mandarino libre del otro lado. Mandarino libre del otro lado. La tiene Cauterucho. Libre Mandarino. Pelota para Mandarino. Tras segundo. Tiro. ¡Gol! 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 ¡De Gilme Mandarino! ¡Germán Mandarino! 15 minutos del segundo tiempo. Un contraataque a los Cauteruchos. Un contraataque a los Caruso. A velocidad Cauterucho. Caneo jugó sin pelota. Marcando un posible pase. Mandarino a toda velocidad. Venía por la derecha. Desde el relato le decíamos a Cauterucho. ¡Mandarino solo! ¡Mandarino solo! Cauterucho se lo dio a Mandarino. Y Germán le pegó como venía. Derechazo seco para un dirro a Tower. Germán Mandarino. Y un gol que tanto le reclamó a la vez. Medio campista. ¡Mirante Brown! Por el segundo en la cancha de Chacarita. Por Mandarino. ¡Gilme 2 Chacacero! La tiene Caneo. Caneo para Mandarino. Va camino al tercero. Vaya Germán. Defina. Logrito, logrito, logrito. Tapó al arquero. Tapó al arquero Tower. ¡Qué pase! Metió Caneo. Lo dejó solo y en carrera a Mandarino. Que entró para definir y convertir al tercero. Tapó de manera espectacular Tower. La captura Cauterucho hace un rebote. ¡Tocó para Mandarino que le pega el arco! ¡Tapó Tower! ¡Tauber se quedó con el derechazo. Leandro Díaz. Seguro al arquero de Chacarita. Arranca Martín. La prolongó para Leite que lleva el ataque. ¡Vaya Leite! ¡Vaya Leite! Leite que levanta al centro. ¡Troca! ¡Aneo cabeceo! ¡Tapó al arquero! ¡Caneo lo grito! ¡Gol! 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 ¡Te Quilme, Caneo! Gracias, Miguel. Miguel Caneo cerró la tarde a los 44 de segundo tiempo. Se animó Leite. Dijo, a ver cómo es. A ver cómo sale. Se animó Damián Leite. Trespó la cancha por la derecha. Como si fuera un lateral de salida. Le metió un centro perfecto a Caneo. Miguel cabeceo. Tapó Tower. El pobre Tower que no podía contra todos y el rebote. Caneo. Miguel Caneo la tocó al gol. El domingo de tarde. El domingo de sol. El domingo de San Martín. Tiene otro color por la tripleta de Quilmes. Por el gol de Caneo. Se cierra el partido sufrido en San Martín. Quilmes golea. Quilmes 3. Chacarita 0 por Caneo. Gol de Dolce. Descuenta Chacarita. El único error que tuvo Quilmes en el fondo fue de Agüero. Se la dejaron servir a Dolce. Le rompió el arco a Dulcich. 46 minutos en el segundo tiempo. Descuenta Chacarita por Dolce. Ahora gana 3 a 1 el cervecero. La pelota que domina por la izquierda. Caneo arranca Miguel. Se la lleva Caneo. Deja 1-2 por el camino. Hubo falta. Pita y marca. Al árbitro final del partido. Ganó Quilmes. Acaba de ganar el equipo cervecero. Chacarita 3 a 1. Satisfacción. Abrazos y festejos por parte de los futbolistas de Quilmes en el centro del campo. Brazos en carra. Desilusión. Descorazonado los futbolistas del equipo que dirige Felipe de la Riva. Ganó Quilmes 3 a 1. Un partido durísimo. Dificilísimo. Chivísimo. Póngale todos los ísimos que quiera. Un partido de B nacional. Cuando se sube a primera y se pregunta por qué se sufre tanto. Hay que ponerle el video de este partido. Esto es sufrir. Y esto es lo que no se quiere hacer. Se va Quilmes rumbo al vestuario. Está la victoria conseguida. Domingo por la tarde. Domingo de primavera. Ganó Quilmes. Ganó el cervecero. Y otra vez se prende en los puestos de vanguardia del campeonato. Gracias. 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 Gracias.